Amigos, la recaudación del impuesto previal empezó hoy en los municipios del país. En Quito, el Cabildo mantendrá el descuento del 10% hasta el 15 de enero. Varias personas acudieron a los puntos de FAG. Desde este martes inició el cobro del impuesto previal. Cientos de ciudadanos buscan beneficiarse del descuento del 10% vigente hasta el 15 de enero. Posteriormente, este porcentaje se reducirá en un punto cada 15 días. Que nos haga un descuento, pero un descuento especial, pero no de centavos. Pago los primeros días de enero y con eso nos salgo favorecida en el precio. Para el cobro del impuesto, el municipio de Quito ha implementado ventanillas especiales en las administraciones zonales donde se atienden solo a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas y adultos mayores, mientras que el resto de ciudadanos acuden a las más de 2.000 ventanillas del sistema financiero del país. En este año no ha habido alza de impuesto previal. Para obtener el valor a cancelar por el tributo, los ciudadanos pueden ingresar en la página web www.pam.quito.gov.ec, llamar al 1-800-456-789 o por mensaje de texto al 6367 con el número de predio. Este comprobante que se imprime desde la página web es el documento autorizado para cualquier trámite municipal. Según cifras de las autoridades, en el 2016 no se logró recaudar lo presupuestado por impuestos. Se encuentran alrededor de 110 millones de dólares lo que es cobrable, no prescrito. Es importante recordar a la ciudadanía que en el caso que no se cumple el pago, el municipio tiene la obligación legal para iniciar acciones de cobro coactivas. Isaias Cruz, TC Televisión.